El Instituto Superior Papa Francisco forma parte de la Fundación Universidad Latinoamericana de las Periferias. Este proyecto nace de la iniciativa de los curas villeros y de los movimientos sociales nucleados en la UTEP, donde nos proponemos desarrollar un proyecto educativo integral y emancipatorio, cuyo eje sea el fortalecimiento del sector de la economía popular y la organización comunitaria. Consolidar un camino así, a través de la producción de conocimiento, es fundamental para darle respuestas a nuestros barrios. Nuestras organizaciones se reúnen en torno a los curas villeros, asentamientos, barrios populares y organizaciones para resolver los problemas cotidianos, como el acceso a la salud, a la educación, a la integración urbana y a los cuidados del medio ambiente. Nuestro ideario institucional tiene que ver con poder generar un conocimiento que parta de las bases del conocimiento popular, que sea un conocimiento contextualizado. A su vez, proponemos que la currícula de la educación superior no sea descontextualizada desde el conocimiento de producciones en ámbitos comunitarios. Por ello, uno de los grandes desafíos será, sin duda, desarmar la idea de educación superior como sinónimo de mayor estatus. En torno a las propuestas educativas, hay dos. Tecnicatura superior en economía social para el desarrollo local, el cual busca promocionar el conocimiento para favorecer el desarrollo de lo que son las cooperativas, las organizaciones barriales y civiles. A su vez, el desarrollo local sostenido en el tiempo, gracias a las organizaciones sociales. Y otra de las tecnicaturas es la Tecnicatura superior en gestión ambiental y salud. Su impronta estará puesta en el albergue de una ecología integral, donde la necesidad y el cuidado del medio ambiente es fundamental. Para eso, nosotros proponemos unas tecnicaturas que duren tres años y que sean gratuitas. Donde inscribirse a partir de la semana del 7 al 25 de noviembre. Puede ser de manera virtual, donde ya pasaremos la información, y también de manera presencial en la semana del 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de noviembre, de 5 y media a 7 y media de la tarde, en la Parroquia San José de Asamblea y Colonia de San Fusto. ¡Nos esperamos! ¡Gracias!